Hola, hola mis amigos de NoFriendsBlog, aquí estoy en un nuevo video. Miranda les saluda, quería darle las gracias a nuestros bellos suscriptores, que es una familia, unos esposos, que nos han traído esta gran bendición. Vean, estos son frijoles micas o frijoles molos, no sé cómo ustedes lo conocen. Ahora vamos a hacer un caldo, una sopa de ellos, y yo les voy a decir cómo los vamos a preparar. Y no solo eso, vean, nos trajeron estas ricas quesadillas, estas salporitas, gracias a esta linda parejita que nos ha traído esta gran bendición de El Salvador. Les queremos dar la gracia como familia y que Dios les multiplique de gran manera. Muchas bendiciones para ellos y para toda su familia. Luego yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer el caldo o la sopa de lo que son los frijoles monos o los frijoles micas. Comenten cómo ustedes lo conocen. Aquí comenzamos ya el proceso lavándolos de esta manera. Vean, ya les muestro lo demás. Yo aquí los voy a hacer lo que es con carne, con hueso, como ustedes lo quieran hacer. Yo lo estoy haciendo con hueso y carne. Vean, aquí vamos ya. Nosotros ya teníamos en cocimiento lo que era el hueso con la carne. Y aquí ya los estamos agregando de esta manera. Vean. De esta manera. Esto va a quedar rico. Ahí pueden ver el ajito flotando. Vean. Para que le dé un rico sabor. Esto vamos a dejar que herva. Y aquí estos frijolitos, ustedes saben que tienen que estar blanditos aproximadamente. Estos son frijoles frescos. De unos 30 a una hora. Porque yo le voy a agregar más cositas. Ya están hirviendo y vean el color de la sopita. Es como un color grisito, moradito. No tan moradito, pero es como un color grisito, silver, no sé. Vean. De esta manera van. Pero aquí les hace falta. Vean. Ahí está la cebollita. Aquí está lo que es el huesito, la carne. Y yo lo voy a hacer también con vegetales. Aquí están nuestros vegetales. Luego yo les voy a decir a qué hora los vamos a agregar. Así es como vaya la sopita. Vean qué delicia. Vamos a agregar lo que es el elote. Ya vamos a ir agregando los vegetales. De esta manera. Vean. Y así es como quedó nuestra rica sopa de frijoles micas o frijoles mono. Vean. Aquí estamos ya preparando lo que es el platito. Vean de sopita. Ya se lo voy a mostrar cómo va a quedar con todo. Y así es como quedó ya nuestro plato servido con los frijoles micas o los frijoles mono. Vean con una tortillita cuajadita y aguacate. Espero que les guste. Que se suscriban a nuestro canal o friends blog. Que le den a like, que compartan. Y no me quiero ir sin antes decirle a la familia que muchas bendiciones por este lindo presente que nos trajeron de El Salvador. Gracias linda familia. Que sean de bendición. Muchas bendiciones a ustedes también. Que Dios se los multiplique. Gracias por todo. Y no solo eso. Hoy fue el día de cocina. También cocinamos estas ricas tortitas. Vean qué delicia mi hermosa gente. Espero que les guste este video. Y bendiciones a todos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!